Texas Motorplex y Dennis presenta Un evento 5 de mayo intocable Grupo intocable Dame un besito Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra El domingo 5 de mayo además en concierto Bobby Pulido Es mi costumbre Y por si fuera poco Shelly Lares y Stampe 5 grupos celebrando el 5 de mayo en el Texas Motorplex en Dennis Todos los boletos están a 20 dólares Menores de 6 a 12 años de edad, solamente 10 dolaritos Y los niños menos de 5 entran gratis Texas Motorplex celebra 5 de mayo en grande con 5 grupos Intocable, Bobby Pulido, Costumbre, Shelly Lares y Stampe Este 5 de mayo, 7500 West Highway 287 en Dennis Para más informes, 1-800-MOTORPLEX o en TexasMotorplex.com Texas Motorplex en Dennis ¡Peace!